Ya son las 8 recibió la tarde del miércoles 9 de marzo a Marta Riesco, quien acudía para responder a todo lo que se había comentado sobre ella en los últimos días, un día después de conectar con el programa de Sonsole Sonega por videollamada. Una visita que arrancó con la madrileña dándolo todo al ritmo de la canción No tengas miedo. Marta Riesco baila al ritmo de No tengas miedo en Ya son las 8. Ya son las 8 comenzó su emisión con dos bailarines frente a un pantallón en el que se veía a la propia Riesco, con la palabra Fresh Vision, mientras sonaba el estribillo de la canción con la que la madrileña intentó representar a España en Eurovisión 2010, junto a otras cuatro mujeres, como parte del grupo 1 legal. No obstante, por entonces no logró pasar la primera fase en un año en el que Daniel Díges fue el elegido para acudir al certamen europeo con algo pequeñito, de hecho, el grupo ni siquiera alcanzó los 2.000 votos en la web donde se podía votar a los distintos candidatos. No obstante, la mayor presencia de la periodista en los medios desde que se diera a conocer su relación con Antonio David Flores parece haber dejado atrás la falta de popularidad de la canción. ¡Gracias! 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 Maravilla Marea Juxia Pic Twitter.com barra Curbsicchioe. Rafael García López. Alamadri. Arroba Rafael García L.A.F. March 9, 2022 Habéis cumplido dos de mis sueños antes de recibir a la madrileña en plató, el programa emitió un vídeo en el que hablaba sobre su canción e incluso se mostraba la opinión de Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión 2022, sobre ella. Me encanta, una girl band, no tendrían que pasar de moda nunca, valoró la artista, dejándose llevar por el ritmo. Concluido el vídeo, Riesco hacía su aparición mientras sonaba No tengas miedo y se animaba a bailar y hacer playback junto a los bailarines, con ventilador incluido. Habéis cumplido dos de mis sueños, primero, el camerino y, segundo, bailar mi canción, reconoció la periodista, tras lo cual aseguró que artista soy y mostró su agradecimiento hacia Chanel. Cuando me despierto, recibo mensajes de otros que están en Chueca bailando mi canción y me mandan los vídeos, desveló además Riesco, entusiasmada. Gracias por ver el vídeo.